hoy vamos a grabar vídeo pero hemos venido a dar una vuelta y hemos visto algo un poco que nos da ganas de entrar pero con un poco de miedo vamos a entrar a un restaurante enorme que antiguamente se llamaba el molly bay donde hacían bodas comuniones y todo es enorme vamos a entrar a investigar a ver qué encontramos así así que qué hacemos mirar chicos mirar o sea mirar lo grande que es esto madre mía que oscuro julen más bien menos mal que teníamos linternas en el coche y y vamos a ir poco a poco eh papi dónde vas está bien por si tenemos que salir corriendo no tú déjalo preparado por si acaso dios mío madre mía cuidado eh chicos madre mía ha sido por ahí creo que ha sido por ahí ha sido por ahí vamos a ver si hay algo madre mía me va me va a dar corazón a 500 a 500 a 500 eh te lo juro eh no hay nadie mira madre mía aquí cambia la voz oh oh mira oh qué pasa mira hay una puerta ahí cuidado uy y aquí empieza a hacer no sé noto como frío madre mía esto es que nos vamos a tener que ir de aquí amigos sí 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 os veis esto mirar madre mía esto es enorme no ya no me voy ya no me está gustando ni nada ya estoy lleno lleno ya me salgo yo yo ya me voy cómo va julen uy cuidado aquí eh cuidado eh cuidado eh chicos porque mirad cómo está el techo se está cayendo así que rodear eh no vayáis por aquí rodear y con mucho cuidado cuida los techos salte de ahí madre mía esto dios mío de mi vida vamos vamos a vamos por otro lado no ya pero cae ahí julen nada no hay nada no hay nada no hay nadie hay como un cartillo mira hasta el teléfono hasta el teléfono se vuelve loco cuida con este techo eh no vámonos no vámonos vámonos por allí vamos madre mía madre mía enfoca julen enfoca julen enfoca cariño enfoca mi amor esto hay otra linterna de encenderme algo está todo súper oscuro eso que es enfocar enfocar aquí de verdad que es que da miedo ¿de dónde la enciendo? de aquí mira aquí la luz no no mirad que agujero eh hostia por ahora me había llegado poco lejos madre mía cuidado ahí eh y ahí hay yo el teléfono está loco mira ¿qué pasa? ah mira hay una banda de la producción que pena dice aquí la comunión dice aquí la comunión y la madre de Aisha y mi hermano bueno mis hermanos se casaron aquí o sea imaginar y mirad cómo está o sea es una pena estos serían los lavabos todo eh mirad amigos a ver si sabéis quién es este sí ¿cómo se llaman los? los 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 y esto era la parte donde se hacían las otras bodas porque había oye lo que yo sigo pensando es una cosa ¿qué habrá sido el sonido ese que hemos escuchado antes? no lo sé la verdad es que el ladrillo se ha movido solo madre mía si ahí hay otra parte el ladrillo amiguitos el ladrillo se ha movido solo se ha movido solo ¿verdad? ya os lo digo yo vamos a ver qué más encontramos aquí hay otro edificio sí pues ya podemos tener cuidado no vaya a ser que nos encontremos con algo o a ver porque esto no me da muy buena espina eh ya mí tampoco miedo mirad el techo mirad el techo como está ahí hay más cosas yo cada vez me da más mala espina esto cada vez se está haciendo más de noche Dios mío cuidado el suelo yo estoy asustado tú también ¿verdad? sí había un ladrillo que se movía solo ha habido un ruido muy raro sí yo no sé da mala espina está hecho polvo se ve que ha habido gente por aquí y aún hay plantas allá arriba pero creo que no vamos a subir porque está todo muy derruido y no da muy buena pinta todo esto es que da un poco de miedo de miedo bueno nos vamos a ir yendo hacia la puerta ¿verdad Julen? porque hemos oído algún ruido más por arriba por las ventanas y no nos está gustando res da res da mala espina da muy mala espina ¿verdad? bueno vamos a dar el último recorrido sí y nos vamos a ir para el coche porque encima está empezando a oscurecer sí así que y esto está súper oscuro así que entramos ya a la zona oscura voy a cambiar la cámara para que veáis ¿vale? amigos Gerard viene por ahí atrás también vamos Gerard bueno amigos creo que nos vamos a ir ya porque la cosa no está pintando muy bien Dios mío de mi vida vámonos vámonos hay alguien aquí vámonos corre corre vámonos corre vámonos ¿y papi? ¿dónde está papá? ¿dónde está? ¿dónde estás papi? ¿papá? ¿dónde estás? Dios mío poneros allí que me asomo papi papi ¿dónde estás? no no suéltame suéltame corre corre vámonos vámonos corre vámonos vámonos corriendo vámonos al coche abre el coche Jure mátate la sillita corre corre arriba vamos vámonos papi Dios mío vámonos ¿estáis todos? sí vale vámonos vámonos a ver corre Dios mío ¿sí? 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 ¿sí?